Las tendencias van y vienen en todos los ámbitos de la moda. En general hay estilos que vuelven con el paso de las décadas y otras quedan definitivamente atrás. Muchas sentimos cierta nostalgia por los tiempos de juventud y, en muchos casos, la memoria se despierta al percibir ciertos aromas. Aquí juega un papel clave la perfumería. Los años 2000 marcaron sin duda alguna el despertar de un nuevo tiempo que nos dejó perfumes inolvidables. Elegimos tres de los perfumes de mujer que no solo nos recuerdan lo mejor de los años 2000, sino que consiguieron establecerse como clásicos atemporales, que podemos disfrutar hoy como si recién hubieran irrumpido en el mercado de las fragancias. Tommy Girl, lanzado en 1996 pero popular durante los años 2000, es un perfume icónico que captura la esencia fresca y juvenil de la marca Tommy Hilfiger. Su fragancia floral frutal combina notas de manzana, flor de manzano, mandarina y flor de madreselva que crean una mezcla refrescante y femenina. Es una fragancia que destaja por su energía juvenil y su capacidad para evocar un estilo de vida activo y dinámico. Lanzado en 2004, Be Delicious de Donna Karan New York, D.K.N.Y., se convirtió en un ícono de los perfumes de la década de 2000. Su característica botella en forma de manzana refleja la frescura y vitalidad de la fragancia. Es una mezcla juguetona de notas frutales como manzana verde, cítricos y pepino, equilibradas con toques florales y amaderados. Esta fragancia es conocida por su frescura contemporánea y su capacidad para transmitir una sensación de vitalidad y confianza. Red Jeans, lanzado en 1994 pero popular en los años 2000, es parte de la línea de fragancias jeans de Versace. Esta fragancia floral y frutal presenta una mezcla vibrante de notas como durazno, fresia y lirio de agua. Red Jeans se caracteriza por su envase llamativo en color rojo intenso y su aroma juvenil y vivaz. Es una fragancia que encapsula la actitud audaz y la energía desenfadada de la moda de los años 2000. La verdad es que 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 la